Respecto a los perros, nadie que no haya convivido con ellos conocerá nunca, a fondo, hasta dónde llegan las palabras de generosidad, compañía y lealtad. Con esta reflexión de Arturo Pérez Reverte, comencemos. Como os digo, hoy me gustaría hablaros de Siempre a tu lado, Hachiko, una película que nos sumerge en una historia real de lealtad y amor incondicional. Protagonizada por Richard Ger y dirigida por Lars Hallström, esta película captura la esencia de un vínculo inquebrantable entre un hombre y un perro, tocando los corazones de todos nosotros y, evidentemente, invitándonos a reflexionar sobre el verdadero significado de la lealtad y el amor. La historia de Hachiko comienza en una estación de tren en un pequeño pueblo de Estados Unidos, donde un profesor universitario llamado Parker Wilson encuentra un cachorro de raza akita. Este encuentro casual se convierte en el inicio de una profunda relación. Parker, interpretado magistralmente por Richard Ger, se lleva al cachorro a casa con la intención de a los días siguientes encontrarle un dueño. Sin embargo, a medida que pasan los días, nadie reclama al cachorro y Parker, junto a su familia, deciden encariñarse con él. Hachiko es llamado así porque en su collar tiene un símbolo que significa ocho en japonés. Este perro rápidamente se convierte en parte integral de la vida de la familia Wilson. Cada día, Hachiko acompaña a Parker a la estación de tren y lo espera pacientemente hasta su regreso del trabajo. Esta rutina diaria es un símbolo de lealtad y el amor incondicional que Hachiko siente por su dueño. El vínculo entre Parker y Hachiko se fortalece día tras día. Hachiko se convierte en un compañero constante y fiel, mostrando una devoción que es muy difícil de encontrar. Incluso cuando la esposa de Parker, Kate, inicialmente se opone a adoptar el perro, no puede evitar ser conmovida por la conexión entre su esposo y Hachiko. La película nos muestra cómo este vínculo afecta positivamente a toda la familia, incluyendo a la hija de Parker, Andy, quien se convierte en una ferviente defensora de mantener a Hachiko cueste lo que cueste. La vida parece seguir una rutina idílica hasta que un fatídico día, Hachiko se comporta de manera extraña. Se niega a acompañar a Parker a la estación de tren, un acto inusual que presagia una tragedia inminente. Después de que Parker entienda de que Hachiko también necesita las cosas mundanas de un perro, es decir, tirarle la pelota, olfatear cosas por la calle, digamos que Parker hace que el perro sea tan inteligente que se olvida que al final de todo es un perro. Finalmente, resuelven sus diferencias y Parker accede a dedicarle tiempo a esas cosas de perro que Hachiko necesita. El problema es que, a partir de aquí, todo se va a ir al garete. Un día, Parker sufre un ataque cardíaco fatal mientras da clases en la universidad y, evidentemente, nunca regresa a casa. A pesar de la muerte de Parker, la devoción de Hachiko nunca disminuye. Día tras día, durante casi diez años, Hachiko espera en la estación de tren al regreso de su amado dueño. La comunidad local se conmueve por la lealtad del perro y comienza a cuidar de él, proporcionándole comida y refugio. La estación de tren se convierte en un santuario de amor y memoria donde el espíritu de Parker vive a través de la espera incansable de Hachiko. El desenlace de la película es profundamente emotivo. En una noche fría, Hachiko cierra sus ojos por última vez, en su lugar favorito en la estación de tren, soñando reunirse con Parker nuevamente. Este acto final de espera y devoción es un testamento del amor eterno que trasciende la muerte. La hija de Parker narra la historia de Hachiko a su propio hijo, enseñándole sobre la verdadera lealtad y el amor incondicional, perpetuando el negado de Hachiko. La película no solo rinde homenaje a Hachiko, sino que también destaca el impacto cultural de su historia. En Japón, en la estación de Shibuya hay una estatua de Hachiko que se erige como un monumento a la lealtad y el amor incondicional. Esta historia ha sido adaptada en varias formas, incluyendo libros documentales y películas, resonando universalmente y tocando los corazones de millones de personas. Siempre a tu lado, Hachiko es mucho más que una película, es una lección de vida. Nos enseña que el amor verdadero no conoce límites y que la lealtad puede ser una fuerza inquebrantable que desafía cualquier adversidad. La historia de Hachiko y Parker nos invita a valorar nuestras propias relaciones y a comprender que las conexiones más profundas no siempre son entre humanos, sino también con nuestros pequeños amigos animales. Por último, me gustaría cerrar con una cita de Lionel Fisher que creo que se adapta muy bien a la historia entre Hachiko y Parker. Y es que, ¿recuerdas la última vez que alguien se alegrara tanto de verte tan lleno de amor y afecto que literalmente vino corriendo hacia ti para abrazarte? Un perro lo hará por ti 10, 20 e incluso 30 veces al día. En el caso de Hachiko, este estuvo 10 años esperando a su dueño. Y una vez falleció, este se convirtió en una lección de un amor incondicional que resuena mucho más allá del tiempo y del espacio.